No es que me haya olvidado de jubilado, pero hay veces que no se puede hacer todo a la vez. Por eso, perdónenme, amigos míos, que son los amigos verdaderos míos, los jubilados de justo ahora. Yo hice algo para ustedes que dice feliz, jubilado de mi querido Dara. En esto, especial a vos, que sos el destinatario de este hermoso mensaje jubilado ferroviario. Sos humilde, viejo amigo verdadero, cabecita llena de recuerdos de tu diario trajinar. Fuiste escapataz de la playa de maniobra avanzada. Jubilado tu y la cita con el famoso cambista de maniobra, ya que son maniobras olvidadas. Nadie te nombra a vos, playa avanzada, por si uno quiere y dispone de la memoria. Y recuerda a un señor, jefe de avanzada, un tal Julio Gómez, playa avanzada. Cuántos jubilados se fueron por las calles del señor. Por eso, hoy al recordarte jubilado, felicito tu grandeza. Y es por eso que hoy te canto. Te canto porque te quiero, con todos tus recuerdos de tu querido pueblo. Hoy ciudad, mi querido justo Dara. Y todos los jubilados de nuestra municipalidad, nunca se puede olvidar tu gente, a los que fuiste ayer. Y hoy y siempre te recordaré. Jubilado humilde, maestra de grado y maestro. Nunca podré olvidar tu blanco delantal y tu perfume de madre. Hoy canto porque te quiero, jubilado humilde cartero, que ya pocos recordamos. Y si podemos pensar un día, cómo nos hace desaparecer al hombre la gran tecnología. Y yo jubilado, mi gran amigo, confidente, no callaré jamás. Y seguiré cantando de frente, como lo hago ahora. Estoy todos los días cantando y contando verdades mías, de mi cofre, de recuerdo. También, también yo soy jubilado, hijo de jubilados peruvieros. Y no me tiembla el pulso para saludarte. De esta forma, felicitarte y darte mucha felicidad a vos, jubilado mío. Junto con tu familia, tus nietos. Que Dios te bendiga. Y al pueblo entero, justo hará que Dios lo bendiga. Un día tan importante como es el día del jubilado. Yo vivo en el barrio centro de mi querida ciudad. Vivo escribiendo poemas a las madres y a los niños, que los amo de verdad. Muchísimas gracias, justo hará. Un saludo grande a mi canal preferido. El canal de todos, porque todos somos dueños de nuestro canal. Llevemos las inquietudes a mi canal, para que tenga vivencia mi pueblo y mi ciudad. Y toda la provincia de San Luis. Muchísimas gracias, Pedro.